¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Nuestros padres querían que nos conociéramos. ¡Hola! ¿Vas al centro? Sí. Así me harás compañía. Mi jefe ha dicho que sois vecinos. Quiero que me hagas un favor. Quiero que la vigiles por mí. ¿Cómo estás? Tus padres me han dicho que estarías en casa y que querías que me pasara. No ha sido idea tuya que yo viniera a tu casa, ¿verdad? ¿Te gustas, Narda? Salgo con unas amigas. Vamos a bailar. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¡De acuerdo! ¡Que se queda con su mujer! Quiero cuidar de ti. Sé que te comprendo. Estoy perdida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Estaba pensando en un amigo mío. Te quiero. Sí, señor. ¿Crees que si te conociera bien no te querría? Pero sí te conozco y te quiero todavía más. Mi hija está loca por ti. Ella es mi vida. Yo nunca me alejaré de ti. 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 Yo nunca me alejaré de ti.